Como a todos vosotros, a todos los que estamos aquí y a muchos que no han podido venir, me importa el Partido Socialista, pero sobre todo me importa la sociedad en la que vivo. Me importa recuperar un país perplejo en el que se saquean centenares de millones de euros arrancados a nuestros hospitales, a nuestra educación o a las infraestructuras que tanto necesitamos. Y eso lo sabemos bien aquí, en la Comunidad Valenciana. Me importa recuperar un país en el que se expulsa el talento y se castiga a los trabajadores, en el que el final del trabajo no es una jubilación digna, merecida y a tiempo, sino una prórroga de la miseria, en el que los jóvenes se alejan de la política porque nos perciben como el eje del problema, en el que la cultura del debate ha dado paso a la histeria del dogma. Esto no va, como dicen algunos, de recuperar la izquierda para el PSOE. Esto va de recuperar el PSOE para la izquierda. Esto va de ganarle al Partido Popular las elecciones y liderar un proceso de transformación con el sello de los socialistas, el sello de la regeneración, el progreso y los derechos sociales. Gracias. Gracias. Gracias.